Bienvenidos a ProNegocios, el microprograma de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad María Auxiliadora. En esta ocasión tenemos un programa especial, pues vamos a conocer al director de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales, el doctor Edmundo González Zabaleta, pero antes de entrevistarlo, conozcamos un poco más sobre su trayectoria tanto académica como profesional. El doctor Edmundo González tiene el grado de doctor en Administración otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene maestría en administración por la Universidad Texas University of Austin y tiene una reconocida trayectoria docente en el Instituto Tecnológico Monterrey de México. Además, es un reconocido asesor de negocios. La primera pregunta, doctor Edmundo, sería ¿por qué los muchachos deberían elegir la carrera de administración de negocios internacionales? ¿Qué debería motivarlos a seguir esta especialidad? Como sabemos, el mundo se está globalizando. Los países no permanecen estáticos, los países actualmente colaboran y dependen unos de otros. En ese contexto en el que los países dependen unos de otros es que surge la necesidad de una persona que pueda administrar, que pueda colocar y que pueda llevar o traer los productos de otros países. Por ejemplo, el Perú tiene relaciones comerciales con Estados Unidos, con China, con Europa y otros países también de América Latina. En ese marco es que se requiere una persona experta, una persona que conozca cómo hacer negocios en otras realidades. De ahí surge la necesidad de un especialista en negocios internacionales, que esté preparado, que conozca cómo llevar a cabo negociaciones, cómo llevar a cabo la gestión de los negocios con otros países. Una pregunta justamente válida es la siguiente, doctor. Los alumnos suelen preguntarse ¿qué idioma darle prioridad? El inglés, el chino mandarín o quizá una tercera alternativa? Puesto que esto va a ser trascendental para que puedan tener éxito en sus negociaciones internacionales. ¿Qué consejo les daría, doctor? Con respecto a tu pregunta, como tú conoces, el idioma inglés es el idioma de los negocios actualmente, así como el francés es el idioma de la diplomacia. En ese marco, mi respuesta sería, pues los chicos tienen que estudiar entonces inglés. Sin embargo, actualmente China es ya el segundo país que tiene una potencia comercial, es decir, que tiene mayor desarrollo comercial con respecto a otros. Ha dejado de paso Alemania, está por alcanzar a Japón o ya está sobre Japón y está cercano a Estados Unidos. Según los economistas, para el 2030 se espera que China sea el primer país en el mundo. En ese marco, Perú hace negocios con China. Entonces requieren de profesionales que conozcan el lenguaje, el chino mandarín, que conozcan el idioma, que hablan las personas con las que vamos a negociar, porque es importante hablar en su idioma, transmitir nuestras ideas en el idioma original de ellos, en su idioma nativo, complementado lógicamente con su cultura. Vamos a invitar al doctor González a que dé unas reflexiones finales para quienes están evaluando estudiar esta prometedora y realmente estimulante carrera profesional. Doctor, la universidad tiene un reto importante, es formar profesionales que añadan valor a las empresas que los contratan. Y justamente la experiencia de los profesores, el conocimiento que tienen sobre el tema, hace que nuestros estudiantes puedan sobresalir, hace que nuestros estudiantes puedan tener competencias que no tienen en otras universidades. De ahí entonces que la universidad se presente como una alternativa diferente, distinta a lo que ofrecen otras universidades. Profesores con competencias, con conocimiento sobre el tema, pero sobre todo con dedicación al alumno, con dedicación a su tarea primordial que es la enseñanza a fin de lograr que los alumnos puedan aprender y puedan salir exitosos profesionales. Mi nombre es Augusto Basalar, soy coordinador académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad María Auxiliadora. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su amable atención.